¡Buen provecho! Le agradezco a toda la gente de Santo Domingo que nos ha recibido de la mejor manera, contento de poder estar disfrutando de este día que por suerte el Señor nos acompañó y nos acompañó con ese solano que nos viene acompañando por suerte, que nos entibia esos rayitos de soles, que bueno, después de una suspendida, que bueno, nos lamentamos, pero bueno, lamentablemente contra el tiempo, no se puede. La idea es disfrutar de los cantores que nos vinieron a visitar, sabemos que hay algunos invitados, otros que han venido con acordeón, gente de esta zona que en algún momento se ha tenido que marchar, pero ha venido a almorzar con nosotros y a disfrutar, así que le pego el grito a los cantores que andan por ahí en la mesa, que se vengan para acá, si de a poquito nos vamos acomodando. Antes que nada quería invitar al señor Intendente Municipal, me parece que anda por ahí, para que salude a su gente y bueno, después entramos a disfrutar de los cantores, Juan Carlos Cupaiolo que ya anda entre nosotros, el cantor de GES, el que nos ha venido a visitar con todas sus canciones, con todos sus temas y bueno, la idea es vivir una linda terne. Buenas tardes, Matías Rapalini, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes Ángel, buenas tardes a toda la gente, la verdad que esta es una festa que se hizo el año pasado y bueno, Ángel, en mi ausencia porque estaba de vacaciones, estuvo mucho que ver Javier Lallastui que estaba como Intendente Interino y bueno, obviamente se pusieron a trabajar y realmente salió todo perfecto, se pasó del lunes pasado a este domingo, así que nos tocó el día, la verdad espectacular, ayer veía la tarde y veía una tormenta que digo, me parece que mañana no vamos a tener celebración, pero bueno, como dice Ángel, Dios nos abrió el cielo y nos tocó un día espectacular y bueno, disfrutar, agradecer a todos, agradecer a toda la gente que estuvo colaborando con el asado, agradecer al delegado de Santo Domingo que realmente Fabián ha hecho mucho por todo lo que está pasando hoy en el día, a las autoridades de la escuela, a la policía que nos está acompañando y bueno, y a cada uno de ustedes que hace que esta fiesta se haga posible y celebrar que es tan importante para Santo Domingo. Les deseo una feliz tarde y a seguir disfrutando. Gracias. Bueno, tiene razón Matías, la gente de la delegación, Fabián, bueno, Clara, todos los muchachos, los municipales que han preparado tanto la cancha de Tejo como de Tava, que allá están jugando en el fondo, realmente han trabajado muchísimo para recibirlo a todos ustedes, así que bueno, vaya el aplauso para los empleados municipales de acá de Santo Domingo también.